La reina es muy sincera, muy sincera y también en su silencio muy elocuente. Cuando una cosa no puede, yo puedo insistir que al final me dice es que no tengo libertad de expresión, vamos, tengo menos que tú. Bueno, en este caso yo le dije, hay muchos rumores, muchas conjeturas, muchos chats y muchas... Pero yo tengo cuatro elementos, cuatro informaciones con firma del autor y que he hablado con los autores. Y entonces estas cuatro me perturban, me molestan y están ahí y hay que responder a ellas. Si quiere. ¿Sabré? Digo, vamos a ver. Hay un capítulo que está dedicado a eso, ¿no? Yo voy formulándole con todo detalle, con toda precisión, el origen y el final de esas informaciones. Y la reina va respondiendo y la respuesta es negativa total, pero negativa, razonada y fundamentada, ¿no? Entonces yo me quedo bastante convencida. Y lo digo ahí, amén, así sea. Entonces me da una imagen del rey, digo, ya sí. Entonces el rey sigue siendo feo, católico y sentimental. Me decía yo en el hoy que os contase, pero rápido, es una escena... Más que contar, yo creo que tendréis que leerla, pero es muy bonito. Tendréis que leerla, realmente. Hay una escena muy bonita en que la reina va, ya lo ha visto, leeríais en prensa, que fue a entregar con el rey, bueno, los reyes fueron a entregarle las insignias del Toysón a Adolfo Suárez. Entonces, que hay una foto, apareció una foto hecha por el hijo, que están el rey y Adolfo caminando de espaldas. El rey le ha pasado la mano por el hombro y ahí Adolfo está en mangas de camisa de espaldas. Esa foto la hizo Adolfo Suárez y Villana, y dice, no, no fue de espaldas porque mi padre tuviera en el rostro, en la expresión, algo que eludir, algo que ocultar. Era por no velar, por velar su intimidad y por no provocar quizá una reacción de no querer por parte de Adolfo. Y también, pues, es una veladura respetuosa, ¿no? Son dos nombres que parece que se insertan en ese momento en la historia. Adolfo Suárez Villana me contó la escena y después la reina, sin saber que me la había contado Adolfo Suárez, me la contó también, me dio su versión, ¿no? Y coinciden perfectamente, se acoplan y es, por lo que, oír dos campanas, dos campaneros. Cuenta la reina que efectivamente era triste ver al hombre que se ha olvidado de vivir, se ha olvidado de quién ha sido, se ha olvidado de su vida incluso heroica y como héroe político de la democracia, que no reconoce al rey cuando llega, ni sabe quiénes son esos señores, ni a qué han ido a su casa, y al rey le dice, ¿y usted quién es? Entonces el rey no dice, soy el rey, se adelanta, tiene las manos y dice, soy yo, Adolfo, tu amigo. Y porque Adolfo percibe lo gestual, el guiño, la caricia, un toro de voz, una cordialidad, eso es lo que percibe. Bueno, el rey se lo lleva, vámonos, tú y yo a dar una vuelta por aquí, por la finca, a pasear un ratito. Que luego hay un momento de estupor por parte de la familia porque Adolfo no permite que le echen el brazo, que lo cojan, que lo... solamente se deja tocar por su cuidador, ni siquiera por la familia. Sin embargo, el rey le echó el brazo encima y luego el rey le comentaba a la reina al volver en el coche, y dice, fíjate, en ese ratito que hemos sido juntos, entre Adolfo y yo ha habido algo, él notaba que había algo, que no lo ubicaba, no sabe de dónde venía, pero ese algo era para él amistoso. Se ha confiado, se ha dejado llevar. Y dice, yo lo llevaba, o sea, se abandonó de alguna manera. Bueno, entonces luego estaban tomando el aperitivo y dice la reina, pues Adolfo llevaba la voz cantante sin decir nada con sentido, o sea, decía cosas, o el pastor, no sé qué, decía, ¿dónde va manzanas traigo? Decía cosas sin sentido, que es como es ahora su conversación, ausente y sin identidad. Pero me miraba, nos miraba y hacía guiños, miradas así un poco chulas, picarescas, cautivadoras, conquistadoras. Dice, el Adolfo de siempre. Entonces yo sentí la necesidad de expresarle mi cariño. Estas son las reacciones que tiene la reina, que no está de pava real, sino que... Está esta de pava real ahí, adosada al rey, posando en la foto. Dice, sí, pero eso no siempre, entonces. Ahí no estaba de pava real. Dice, sentí la necesidad de expresarle mi cariño. Me levanté, fui donde él, enfrente, y mirando a los ojos le dije, guapo. Toshón de oro entregado con un guapo. Dice, entonces él, y el vano, me miró, le dio un respiro y dijo, guapa tú. O sea, ahí sí que hubo una respuesta coherente. Bueno, la reina me lo contaba también muy impresionada porque es una persona que ya no regresa de esa... Ella lleva la Fundación Alzheimer y sobre este tema, no lo tiene ella en sí misma ni en su familia, pero sabe que en muchas familias hay este drama. Bueno, yo estoy a vuestra disposición. Yo no voy a decir que han sido conversaciones con gran libertad, por mi parte para preguntar y por su parte para responder. Yo conducía la conversación y ella, pues cuando veía que en algún jardín de los que yo quería meterla no era conveniente meterse, pues se hurtaba y tal, y yo tenía que volver otra vez a buscarla ese día o al otro o al otro. Siempre procuraba que las conversaciones interesantes, el amor de los príncipes, o sea, pues quedase pendiente. O sea, yo me metía ahí la magra de aquello que quería saber y lo que ella quería contarme, que era Leticia. O sea, Leticia, la pareja es algo bien que funciona, el amor de los príncipes, todo eso. Y yo decía, eso, el próximo día, si hay, ya. Pues ahora mismo en la agenda, si hay, y siempre quedaba el suspense de si hay o no. A los pocos días decía, tienes una cita, fantástico. Todo esto ha funcionado y muy bien. Y ella al terminar, termina también con humor porque me dice, bueno, ya quiero que le regalen. Ella quiere que le regalen una caravana para irse de excursión con los chavales, con sus nietos. Pero, bueno, nos la quieren regalar porque, uno, no va a conducir ella porque conduce muy, ya es mayor. Y, además, no puede conducir deprisa, tan deprisa como que se le ponen multas y tal. Dos, los niños, las madres no quieren soltar a sus niños en manos de la abuela. Así va a una caravana para ir a ver Románico. Cuando los niños puedan, no querrán ir a ver Románico, sino querrán ir a ver Románico, sino querrán ir a un gateque. Entonces, estaba claro que eso tiene mal futuro. Pero ella insistía en la caravana. Y el último día, cuando nos estábamos despidiendo, yo pensaba, le digo una frase así bonita, como gracias por habernos querido, gracias por habernos servido. Le digo algo así. Se me adelanta ella, con sentido de humor, y me dice, bueno, entonces que hasta dentro de trece años. Entonces yo digo, mi majestad, si sus altezas reales, las nietas, si sus excelentísimos señores, los nietos, le dan plantón con la caravana, no dude en hacer lo que el doctor Kissinger les recomendó un día. Llámeme a mi teléfono directo. Y le di mi móvil. Y ahí, con esa WhatsApp terminamos. Bueno, estoy a vuestra disposición para que me preguntéis de lo que queráis, de serio, lúdico, amoroso, sentimental, lo que queráis, político. De todo lo que te ha contado la reina, ¿qué es lo que más te ha impactado, sorprendido? Pues la frase suya, dicha de verdad, toda la sangre es roja. O sea, sí, cuando me dice claramente que no hay una dignidad de rey, ni una dignidad de ser humano normal, superior la una a la otra. Me dice claramente que hay reyes de cuna, nefastos, torpes, viciosos, inútiles. Y hay mujeres, y me cita muchas, en el libro están muchas, que empieza desde Fabiola, Paola, Silvia, sí Silvia, la de Suecia. Me cita un montón de mujeres, reinas, reinas que están en ejercicio, que han ejercido, reinas consortes, que son plebeyas, que no son de cuna, que no son de origen, que no son de casta regia, y que son esplendidas reinas, consortes. Y hablando de esto de la sangre, también relacionado con Obama y con el color de la piel, ¿no? ¿Qué tendrá el color de la piel de Obama? Hablando de la sangre, me dice, yo le he preguntado, si todos los, la pregunta mía es, las monarquías actuales europeas, los príncipes herederos, pues, se están casando todos, no sé si es un sarampión, una debilidad de amor, pero se están casados todos con quien le gusta, con quien es la chica, con su chica, están eligiendo la chica guapa, la chica que les va, no son bostas negociadas, de dudas de Estado, y todos se están casando, pues, con secretarias, con periodistas, con enfermeras o con azafatas, ¿no? Y esto, ¿qué pasa? Que se va a plebeñizar, que la futura generación, por ejemplo, la de Leonor, van a ser infantas cebras, las infantas mestizas, de sangre azul y sangre roja. Ahora, si la pregunta es fuerte, ella, la respuesta es fuerte, dice, ¡eh! Nada de sangre azul, toda la sangre roja, ¿no? Entonces, vaya titular, y además le pongo, vaya titular a cuatro, dice la reina, toda la sangre roja. Pero es que luego, cuando habla, esto lo mantiene varias veces, ¿no? Entonces, dice, no hay una dignidad de rey superior a la dignidad de cualquier hombre. Y me dice más, por si no me he quedado, me dice, el primer rey del mundo, ¿quién fue el primer rey del mundo? Y yo me parecía un concurso de la tocar el coche rojo, digo, ¿el primer rey del mundo? Yo qué sé, no me acordaba, digo, ¿el primer rey del mundo? Mesopotamia, Caldea, Siria, Babilonia, Egipto. Empecé a hacer un registro, sí, del siglo cero, del menos cero, del 16 a.C. Y dice, da igual, remontate por donde quieras, por donde quieras, a la generación que quieras. Entonces, cuando llegues al primer rey del mundo, ese primer rey del mundo un minuto antes de ese rey era plebeyo. Entonces, ya, con toda la sangre roja. Como Obama me dice lo mismo, me dice que la Casa Blanca y el mayor poder del mundo puede estar en manos negras. Ella no se recata de decir manos oscuras, manos de color, manos morenas, manos negras. Fantástico. Y eso quiere decir que la sociedad americana ha dado un paso de gigante en la igualdad. Entonces, el color de la piel, blanco, amarillo, cobrizo, todos somos una dignidad humana. Igual que ella no es feminista, pero le parece muy bien que la mujer pueda llegar a las mayores cotas. Si es lista, si está preparada y si vale. Y entonces me dice, hay tontos y perezosos y viciosos. Y hay tontas y perezosas y viciosas. Que gobierne, que mande y quien valga.